Estamos trabajando aquí en Ediro, hemos recorrido el trabajo que está haciendo la Dirección de Narcotráfico con esta tecnología, conjuntamente con el Secretario de Transporte de la Provincia de San Luis, Sebastián Anzulovich, a quien agradezco muchísimo el acompañamiento, un poco realizando el control sobre todas las encomiendas y todo el equipaje que traen consigo las personas que vienen a esta terminal, con tecnología, con la tecnología con la que cuenta la provincia, la policía de la provincia de San Luis. Este es uno de los móviles con los que se ha estado trabajando hoy, que básicamente es un móvil que tiene la capacidad de escanear el equipaje y poder detectar cualquier tipo de sustancia o armamento con una velocidad muy interesante que nos permite trabajar sin tener que abrir los bolsos de los particulares y con una velocidad, por supuesto, que tiene que ver con el entrenamiento de los agentes. Y también hemos estado probando otro de estos equipos que tienen un centro de monitoreo, de control, de domos y de cámaras que se utiliza para hacer vigilancia en todos los domicilios que tengan que ver con causas de narcotráfico. Tenemos una importantísima división CANES en la provincia de San Luis que se utilizan para distintos fines. Hoy estuvimos viendo acá la división CANES de narcotráfico que están entrenados justamente para detectar narcóticos en equipamiento o en cualquier tipo de medio de transporte. Estuvimos haciendo una experiencia, una demostración y es realmente espectacular verlos trabajar y sus instructores lo hacen con muchísima pasión, muchísimo profesionalismo y son reconocidos en el resto del país. Así que muy orgullosos de la policía que tenemos. Tecnología y capacitación, ese es el futuro de la fuerza policial.